Aquí tenemos un nuevo video de Foley, esta vez yo, o sea, nos vamos a hacer, o sea, nos vamos a hacer un video con Dylan Esta vez vamos a enfrentarnos con Wilfred aquí, D.H. me estaba observando el paloma Como ustedes vienen en la descripción, yo ustedes saben eso, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, que tú me estabas viendo, dale listo Ah, pero tú sabes que va a estar el público No, yo lo puse en privado No, pero no, oh, ok Pues sí, mi gente, como ustedes vieron el nombre del video, vamos a estar como en serio, Wilfred Mi gente, mi gente, ya ustedes saben, suscríbanse y denle like Oh, pero, ¿y quién lo puso Vicky en público? Te dije que se va a cambiar No, 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 espérate, salte, salte O sea, mi gente, ustedes se estarán preguntando, pero Jancy, ¿por qué tú te fuiste? Tú eres un manco, ¿no? Yo no soy manco, mi gente Lo que pasa es que esa gente son más rata, tú me entiendes En el video, eh, Jancy se refiere en el video anterior, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué por qué se fue todo? Espérate, ¿qué pasó? Ah, no, Jancy se refiere, ¿por qué? O sea, ¿qué quiere hacer en uno de uno? ¿Querés un video? Mi gente, ¿y se quiere hacer un video? Pues sí, mi gente, esta es mi cuenta, pero no me vayan a comentar De que, ay, Jancy, ¿por qué tú me saco cuenta? Porque no, yo no se lo voy a apretar a ustedes O sea, no es diciendo mala fe, sino es porque No sé si ustedes son hacker y eso, ¿ustedes me entienden? O sea, pero sí, vean mi cuenta, sí 110 skins yo creo que tengo en total Y nuestro objetivo es conseguir esa skin, la de la calabaza La del punk romano Ok, miente, yo en realidad yo no como así Pero eso es para que yo me quille Eso es para que me saque de la olla O sea, eso es para... No se dio cuenta, que yo te he grabado Cállese la boca Ok, tú vas para el rojo, tú sabes, por tu... Ey, ey, para el rojo, güey, para el rojo Ok, métete, Juye Te tienes que poner aquí, loco, Juye Espérate, güey, ven para acá para subir de nivel Eso sí dura Ya lo sabes, pero por lo menos no sube de nivel Ok, está todo Bueno, mi gente, como ustedes vieron Nosotros estamos en... El video se llama Jansi vs. Wilfred Comenten en el video quién va a ganar la batalla Mi gente, este video se llama Para la gente de Jansi Lo mismo Tienes que grabar Ok, ok, está todo Obviamente que tú estás en el rojo If you follow me, I'll play with you on the TV And I'll grab with you I just clapped Jansis, bro, I told you Shut the fuck, motherfucker Well, guys, I was gonna snap him without you guys knowing, but You know what I mean here, I already said it That you guys are in my life and all this stuff, so So, escuchate ese plan, loco, que yo... WEEY So, we're on the same team now, but... And I'm put those up Dude, you're stupid, nigga Pero, lo que yo iba a hacer, loco, yo estaba grabando un ching antes de... Tú comenzar, yo creo No, 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 no No, no, no pero espérate pero espérate uy, what's up my nigga ahora tirate tu tirate tu tirate tu que te tiras concho ya bata de reíte ya oh, i just killed jensi i did not die too como que tu me mataste a 0 tu me mataste pero me and they have that sound and subscribe and follow i mean follow us and you know what's up what the fuck nah, i'm just kidding so yeah, guys remember to follow me that person lives in my life right now um, please um, it's rock um, please follow me and say hi in the child, say hi back so esa persona que esta ahí en el live, di hola y ya te salga loca, y ya hola no, no le digan hola, este es asqueroso ahora ahora tu salga y ese papi de aquí he oye ahora de que cae el papi he oye ahora donde tu to'a loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? 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 He hit me, bro. I don't even know him out, but alright. ¡Helio! ¡Helio! ¿If he hit me one more time, bro? Alright, he's copying me right now. No, 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 no. Nope. Nope. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! What the f***? I had to put a trap right there, because that's my clear right there. Yeah, he killed me right there only because he hit me with the sniper, bro. Alright, next time, nah, bro, I'm going to play good now. I'm not kidding. Ok, pato. So, you see him laughing right now, right? You see him laughing right now? What is he getting at? Just laughing right now. Just laughing right now. Just laughing right now, right? Just laughing right now, right? Just laughing right now. Diah, llego un pa! ¿Cómo es diah? Chego, pa! ¿Cómo yo te rico del franco? el ojo y dice como tu medita perma de ti yo no soy loco yo nada más yo nada más te disparé y ya lo que yo no sé cómo y h que i must have with a sniper so long so i'm away from home you know what i'm going to die in a negative imagine hitting it right there i did that before i lost that's close look at this look at this i'm lagging what the hell i can't build right now i couldn't even talk i don't know no 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 lo que la tipa de ayer tú lo tienes que decir yo por si es más hay pecado qué pasó con la tipa de ayer te lo tenía que decir yo supongo que me la espécie nada parece verdad lo que voy a agradecer que hablando mal de mi país una galleta mira oye una golpea lo que le doy no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!